Turututum 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 ¿Por qué está mugriendo todo esto? Eh, para, porque tengo muchas pestañas abiertas en esto y... Esto... se va Esto... se va Esto... espero que sea la correcta porque se tiene que quedar Bien Empezamos Bien Eh... Supongo Estoy transmitiendo, ¿no? Sí, sí, sí Ah, me cago en... Bueno, mientras voy apretando acá Tuiteado Está tuiteado Lo cual me congratula y me complace Esto lo dejo ahí Esto es acá Esto Por... Ya... Y debería empezar Debería Digo yo que debería andar bien Digo yo nada A ver Por esas cosas raras de la vida Debería andar decentemente En directo En directo A ver ¿Se está transmitiendo correctamente? Creo que sí Sí, 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 sí Aunque yo me escucho bastante bajito ¿Por qué me escucho bajito? Deben escucharme alto, fuerte y potente Bueno Eso lo puedo solucionar un poquito Un poquito por acá Un poquito para allá Un poquito para abajo Y va... Un poquito para allá Un poquito para... Para abajo Y ya... Puti puti putona Llegan a la disco Y la descontrola Son las patronas Son las patronas Tirate una selfie en Snapchat Ahora Y toda la navegona Con las manos arriba Eh... Tendré que hablar un poquito fuerte Y nada más Nada más Nada más y nada más Me acabo de olvidar de hacer algo importantísimo Porque en este stream se respetan las buenas costumbres Somos así Somos así Cerda Sonras TURUTUTUTU Estoy tratando de anudar acá Estoy tratando de anudar espalda Porque se preguntan por qué me costan tanto Y encontré la otra muñequera TURUTUTUTU Así mientras voy hablando un poco. En la tienda donde trabajaba, hubo dos ocasiones en las que tenían la hoja oculta de Epsio, un precio razonable, y durante mucho tiempo, durante mucho, pero mucho, mucho tiempo, mientras estaban ahí estuve pensando en comprármelas. Y siempre que decía, las dos veces que logré ahorrar, dije, venga, me la compro. Para sí tengo el complemento para esta, que si bien no, para este cosplay, que si bien no es la que va con el disfraz de Altair, es la que es una hoja oculta, a lo sumo le paso esto, que como ven podría ser lo pasado por arriba, y ya está, y tenía el mecanismo de la hoja oculta. Y las dos veces que junte la platita y dije, venga, me la compro, las dos veces alguien se me adelantó. Triste, pero real historia. Triste, pero real historia. Que no se diga que en este stream no le ponemos huevo, carajo. Bueno, maestro y maestra, ¿cómo van? Mi nombre es Catella y aquí les traigo un nuevo stream de Assassin's Creed 2. En el stream pasado, lo que hicimos fue terminar todas las misiones de Venecia, descubrir de qué hablaba el tema de la profecía, juntar las páginas del Códice, recuperar el fruto del Edén de las manos de Sabonarola, quien nos lo había robado, y había iniciado una revolución en Florencia, la hoguera de las vanidades. Y leímos toda la historia de Altair post-muerte de Almualín a través de las páginas del Códice y nos enteramos un poco de cómo fue cambiando la orden, las costumbres, y lo que fue llevando a la orden a ir variando su filosofía, por decirlo de alguna manera. Completamos el mapa aquí y ahora nos disponemos a terminar el juego, a ir a Roma para vencer a Rodrigo Borgia, el Papa. Roma nos llama, Ezio. Hazme saber cuándo estás listo para partir. Seguro. Y seguro que no volveré. Iré a Roma, derrotaré a Rodrigo Borgia, impediré que se cumpla la profecía, y nunca más volveré a Roma. A lo sumo de visita un par de días. Uno, dos. No más. No quiero que se me haga el efecto de camisa florentina, pero a la vez creo que se me haga como el efecto de camisa florentina. En realidad tendría que ir más pegado. Pero bueno. Es muy hilarante estar con Altaira en esto. Tengo que recordarme que tengo todo lo de... En algún momento esto me va a jugar una mala pasada y no voy a hacer algún movimiento o habilidad que no tenía Altaira porque voy a estar pensando si con Altaira. En algún momento eso se me va a olvidar. Castillo de San Ángelo. Construido entre 1305 y 1309, para atrás construido como tumba del emperador romano Adriano, el castillo de San Ángelo fue diseñado para superar ligeramente en dimensiones al mausoleo de Augusto, ya que, como hemos comprobado varias veces en esta base de datos, el tamaño sí importa. En el año 400 el edificio se convirtió en fortaleza militar y en el 407 sufrió el saqueo de los visigodos, que dispersaron las cenizas de Adriano. Lo que quedó fue reciclado, es decir, robado por el Vaticano. En el siglo XIV se convirtió en el castillo de los papas y fue conectado a San Pedro mediante un pasadizo cubierto denominado Paseto di Borgo. Como reflejo del matiz tan sádico del gobierno papal durante el renacimiento, el castillo contenía a la vez alojamientos suntuosos y en la prisión. Giordano Bruno, el famoso científico y filósofo hermético, pasó seis años encerrado allí. Las ejecuciones se llevaban a cabo en el pequeño patio interior para disfrutar de los papas. Ustedes me van a disculpar que me tomé un pequeño... el pequeño tempou. Pero... Basílica de San Pedro. Está enseñando el pene ese señor. La primera basílica de San Pedro, construida en el año 326, tenía forma de cruz latina, muy distinta a la colosal basílica de hoy en día. En la entrada había un atrio conocido como el Jardín del Paraíso que llevaba a los fieles a través de la entrada principal de la iglesia. A diferencia de los templos paganos, que estaban muy decorados, la fachada de San Pedro era lisa. Por suerte, el cristianismo había superado estos perjuicios cuando se construyó la nueva basílica. La contrapartida es que la iglesia católica se volvió increíblemente corrupta, pero al fin y al cabo la belleza tiene su precio. La basílica se llevaba sobre la ruina del antiguo circo de Nerón. Pero no penséis en payasos, trapecistas ni domadores. No era un circo moderno, y allí la atracción principal consistía en crucificar cristianos. Dato curioso. Así como había muchos cristianos, había una cantidad importante de cristianos que eran perseguidos por sus creencias, también había un cúmulo importante de cristianos que generaban a posta conflictos, cometían a posta delitos, no delitos de, oh estoy predicando mi fe, no, no, delitos que se yo, vandalismo y esas cosas, para que los metieran presos, o para que los exhibieran en los circos, y allí, en los circos, poder empezar a predicar y quedar como mártires, decir que morían por su dios. Por suerte ya no hay ninguna religión en el mundo que haga algo semejante. Ni ninguna ideología que haga algo semejante. San Pedro, entre otros, murió allí clavado boca abajo en una cruz. La basílica se edificó sobre este emplazamiento anticristiano, como si el emperador cotacino hubiese querido reescribir a propósito la historia. Cuando algo no existe, es igual que si nunca hubiera ocurrido, ¿cierto? ¿Por qué? Ustedes me van a preguntar, ¿por qué me tomo tantas molestias para hacer esto sigiloso? Porque, primero, logro personal. Segundo, es más fácil si lo haces sigiloso. Se los puedo asegurar que esto es tremendamente más fácil. Vas un poco más lento, sí, pero es tremendamente más fácil que si lo haces sigiloso. Sigilo puede llegar a equivaler a... Mata todo, ¿no? Un poco, sí. Claro, no siempre. ¡Por ahí! ¡No! Ahí. Estaba pensando si matarlo o no. No, no. Otro mercador? Eh, sí, sí, un mercador de telas turcas. No, no, no. Cris, sí, un problema. Mira como si ¡Clarad las puertas! ¡Detened al intruso! ¡Rápido cogedle! Pero... Pero, déjenle al caballo en paz Y a mi también ¡Ah, lástima! Todo esto se podía hacer con el caballo ¡No, si puedo evitarlo! ¡No! ¡Etsio! 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 ¡No! ¡Etsio! Sí, 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 sí La que tú digas... ¡Etsio! ¡Etsio! ¡Rápido! ¡No! ¡No tengo horas de pelear! ¡Etsio! ¡Etsio! ¡No! 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 ¡Basta! ¡Pero! ¡Con molestia! ¡No tengo horas de pelear! ¡Es aburrido! ¡Sabas por el grips! ¡No! ¡Mira! ¡Se aburrieron! ¡Eto también se aburrieron! ¡Estoy aburrido! ¡No! ¡Teles razónedos aburridos! ¡Sí! ¡No! ¡No, no! Dale ¡Pero! ¡Esto es un poco pajero! Por un poco me refiero a bastante ¡Los headlates! No me dice nada, yo estaba avisando acá que todo estuviera bien para 3x7 Bueno, la verdad que pasar todo esto con caballos es bastante bien Pero me tiraron del caballo El caballo también quisiera ser un poco lo que se le antojó a los headlates Y ya está, venga, no hay necesidad de caballar Pero es que es fácil, era La pude accederallos bien Pero no, no, en línea Señor, lo siento ¡Mierda! ¡Mierda! ¡La puerta! ¡Eh! ¡Case de Paco! ¡Todo bien acá, José! Lo siento, señor No quería hacerlo, señor No, porque... No, porque... Ah, y hecho, tenés todo... Claro, claro, te olvidaste que tenías dos ojos ocultas y que podías matar a dos objetos, ¿no? Te olvidaste, que tenías dos ojos ocultas Claro, está bien, está bien, te entiendo, a mí, a mí, a mí me puede pasar, a mí también me puede pasar Cago en tu re putísima madre ¿Cómo que no? Mire como estoy subiendo nomás Bájate ahora mí, ahí me bajé Vamos a ver qué hablar es Señor, olvídese de mí Viva una vida feliz y olvídese de mí Me cago en la mierda A ver Me encanta porque los múltiples van a ver De hecho, eso, hacé la doble matación La doble matación De hecho, el señor tiene también un combate de distancia, dale el gusto Bien Y lo siento, pero se me van todos a la reputa que os parió Que te vas a la reputa que te parió Que te vas a la reputa que te parió Tienen los huevos del plato Bueno, está bien, venga Listo, uno menos A ver, eh, está bien No puedo jugar ese juego ¿Viste? ¡Pero que se me quitan el tango, favorito! ¡Juuu! ¿Cómo está? ¿Descansaste? ¿O querés más? ¿Querés más? Lo vio más difícil hasta la fecha, eh Venga, te lo plato de la siguiente manera Marítimo ¿Alguno tiene bala? Qué mierda Oh, loco Por ahí Abadida a ese perro ATR, perro Toma ¿Quién es el perro ahora? Gato, carita Pero si no me ven No me vean Y ya está Mira, no me pueden ver Listo, hagamos esto Los voy a tener que ir a enfrentar en serio Los voy a tener que ir a enfrentar en serio No tengo más Andiamo Por Sargachi Ya lo tenemos Uy, sí, sí, sí Seguramente sí Seguramente, seguramente me tiene Estoy deseando ver como... Estoy, estoy más el seguro que me tiene Pero, pero al 120% Miran, la palma de la mano Casi no lo cuento Casi no lo cuento Bajamos Buena 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 Cobulta Señor, creo que por allá lo llaman No sé, tengo la impresión Me dijeron Escuche por ahí ¿De qué me suena? Probablemente me hayas visto en películas como... No sé ¿Por qué se oculta con una capucha? ¿Por qué se oculta con una capucha? ¡Sale, machista! ¡Corre, machista! ¡Corre, machista! Por favor, no me hagas eso ¡Corre, ya! ¡Corre, ya! ¡Corre! ¡Maldita sea! Pensé que mi estrategia era infalible, pero no Ah, este está acá Bueno, esta parte no es fácil No es difícil ¿A lo sumo o...? Mirá, le perdoné la vida al otro Soy, soy... Soy un hombre... Soy un hombre justo y contemplado Otro extraño Otro extraño ¿De dónde creo que se apetece? Otro extraño Otro extraño Otro extraño ¿Verdad? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? No me mates, por favor Solo estamos de paso Tengo un enemigo ahí delante No, mejor voy a matar estos monjes que me sirven de tapadera Así quedó el descubierto Sí Suena como un buen plan Me cago en tu reputísima madre, tío ¿Por qué tengo el gorro tan atrás? Ahí está Ahí estamos, bambino Bueno, ¿de qué otra forma puedo plantear esto? Tengo otro acercamiento en mente Tengo otro acercamiento en mente Tengo otro acercamiento en mente Pero es asunto mío ¿No? Bueno Está bien Es un asunto tuyo Andate Nadie te obliga No sé Otro mercenario, eh Espera Me están cediendo al metal Me están cediendo al metal Me están cediendo al metal Oh, no No son corruptos No sé qué hacer No puedo apelar a la corrupción Déjame en paz No le hago daño a nadie Lunáticos locos Fuera de aquí Lunáticos locos Tengo que salir Y ahora Más extranjeros Creo que se maten No, te había matado Pedazo de forro De mierda Concha, tu hermana Esa capucha es de cobarde A ver Nuevo acercamiento Nuevo acercamiento A tu casa No hay Aán ¡Ah! 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 Y ya está Nah, nah, nah Sí, 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 sí Mucho chumichando Capela de Estena Inspirada en la arquitectura El templo de Salomón La capilla de Sixtina Es la sala más famosa Del palacio apostólico La residencia del Papa En el Vaticano En 1503 Aún no existían Los salarios de frescos Así que te sería imposible Trepar por los dedos de Dios Pero las pinturas En las paredes Obra de Prieto Perugino Sandro Botticelli Y Domenico Gialandayo Son un buen premio De consolación Al ser la capilla Personal del Papa En su interior Suelen celebrarse misas Así como también Los conclaves posteriores A la muerte de cada Papa Los cardenales Quedan encostados Dentro de la capilla Y no pueden salir Hasta que eligen A un nuevo pontífice Acto que Se hace público Mediante la fumata O sus señales de humo Que salen a través de la chimenea Lo peor es que allí dentro Cada cardenal No puede atenderle Más que un solo criado A no ser que esté enfermo ¿Qué crees? ¿Qué crees? Cui propter nos homines Et propter nostram Saluten Descendid de celis Et incarnatus est De espíritu santo Ex maria Creí Creí que ya lo había superado Pero soy humano He esperado tanto He perdido tanto Requiesca a ti Pase, bastardo Me temo que no ¿Pero cómo está vivo Si le clavé la otra En el articular? ¡No! ¿Cómo es que lo resistes? Ya veo Muy amable por traerme el fruto Ahora dámelo Vete al infierno Siempre tan obstinado Igual que tu padre Alégrate Hijo mío Pronto te reunirás con él Vas a darme el fruto Como quieras Usa el tetsu de Naruto Si sabes que estoy en directo Fascinante Tienes un poder impresionante Pero si crees que te vas a salvar Estás muy equivocado Ay, Dios Ay, Dios Vamos Esto será una lucha Dura, árdua Y complicada ¿Cuánto tiempo crees que podrás resistir? No 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 consentiré que me lo quites Se acabó, Rodrigo Deja de luchar Y te prometo que el final será rápido De veras, Ezio Si estuvieras en mi situación Te rendirías con facilidad ¿Por qué no lo averiguamos? Oh, no Usó invisibilidad Por fin Ahora Me encargaré de ti Esto me genera déjà vu Esto me genera mucho déjà vu Esto me genera mucho déjà vu ¿Cómo que sí se tomó las fotos? Wow Qué complicado mecanismo ¿Qué lugar es este? Parece un circo romano Ábrete Maldición Ábrete Se acabó Rodrigo Sin trucos Sin artefactos antiguos Sin armas A ver De qué madera estás hecho Anciano Muy bien Jugaremos Con tus reglas Che, ¿por qué tenés el key? ¿Tienen un traste activado? ¿Qué es lo que buscas en la cripta, Rodrigo? ¿No sabes lo que hay en su interior? ¿De veras quieres convencerme De que los poderosos asesinos No lo imaginan? ¿Qué hay que imaginar? Dios Dentro de la cripta está Dios ¿Pretendes hacerme creer Que Dios vive debajo del Vaticano? Es una sede más lógica Que un reino sobre las nubes ¿No te parece? Rodeado por coros de ángeles Y querubines Una imagen preciosa Pero la verdad Es mucho más interesante Digamos que te creo ¿Qué esperas que haga él Cuando abras esa puerta? Me da igual No busco aprobación Solo poder ¿Crees que él te lo entregará? El ser que hay al otro lado de la pared No podrá resistirse al cetro y al fruto Fueron creados para someter a los dioses Se supone que Dios es omnidiscente Y todopoderoso ¿Crees que dos antiguas reliquias Podrán con él? No tienes ni idea Tomas tus imágenes De un libro vetusto y antiguo Un libro, por cierto Escrito por hombres ¿Tú que eres el Papa? ¿Desprecias así el texto sagrado De la religión? Tan ingenuo eres Me hice Papa Porque eso me otorgaba Muchas oportunidades Y también poder ¿Crees que me tomo en serio Una sola palabra De ese ridículo libro? En él no hay más que mentiras Y superstición Igual que en cualquier otro texto Religioso escrito En los últimos 10.000 años Oh, parece un político actual Que dice que va a hacer una cosa Y termina haciendo lo contrario Pero retuerce la realidad Para que se acomode Con la ideología que quería percibir La primera vez que jugué a esto Estaba así Estuve aguantando mucho tiempo Pensando en escuchar toda la conversación Y en un momento Le perdí el tiempo al contraataque Y me empezó a dar de hostia Casi me mató Empezó a romper el culo No puedes No Es mi destino Mío Yo soy el profeta Nunca lo fuiste Acaba con esto de una vez No Matarte no me devolverá A mi familia He terminado Nada es verdad Todo Está permitido Requiescate impache Me sorprende que Siendo que no es Como el originalismo De hecho Bueno Como lo hicieron para el otro Esto es Puedo menos Cuesta lo picado Pero que sea Para ver si se conoce Pero que tenga tan bien diseñado Que viene a pasar la Para que toda la ropa Veo como se sacude todo Más plata Más plata Vamos a verlo Para darle las gracias Debemos saber ¿Quién eres? Tuve muchos nombres Cuando morí Era Merva Antes fui Merva Y Mera Y muchos nombres más Los otros también A Juno la llamaban Uni Júpiter se llamó antes Tiria ¿Sois dioses? ¿Dioses? No Dioses no Solo llegamos Antes Cuando caminábamos Por el mundo Tu especie Intentaba comprender Nuestra existencia Nos hallábamos más Avanzados En el tiempo Vuestras mentes No estaban maduras Siguen sin estar Quizá nunca lo estén No importa Tal vez ahora No nos entiendas Pero lo que debes entender Es Nuestro aviso No entiendo nada De lo que me estás diciendo Nuestras palabras No van dirigidas a ti ¿De qué estás hablando? Aquí no hay nadie más Basta No quiero hablar contigo Sino a través de ti Tú eres el profeta Ese era tu papel Tú eres su anclaje Pero debes guardar silencio Para que nos comuniquemos Escucha Cuando éramos de carne y hueso Y nuestro hogar estaba intacto Vosotros nos traicionasteis A nosotros que os creamos Que os habíamos dado en la vida Éramos fuertes Vosotros erais muchos Y ambos deseábamos la guerra Ocupados en nuestras luchas terrenales Nos olvidamos de vigilar los cielos Y cuando lo hicimos El mundo ardió Y tan solo quedaron cenizas En ese momento debió terminar todo Pero os hicimos a nuestra imagen Os creamos para sobrevivir Así que sobrevivisteis Y nosotros también Pero éramos muy pocos Requirió sacrificio Fuerza Compasión Pero lo reconstruimos todo Y la vida volvió al mundo Y desde entonces hemos procurado Que esa tragedia no se repita Ahora nos estamos muriendo El tiempo va en contra nuestra La verdad se ha convertido en mito y leyenda Y nuestras obras Se malinterpretan Que mis palabras conserven el mensaje Y sirvan para recordar nuestra pérdida Pero que también traigan esperanza Debes encontrar los otros templos Construidos por quienes trabajaron Para evitar la guerra Para protegernos Y salvarnos del fuego Si los encuentras Si salvas su obra Tal vez el mundo se salve Date prisa El tiempo se agota Protégete contra la cruz Pues muchos son los que se interpondrán En tu camino Se acabó Hemos entregado el mensaje Ahora nos vamos de este mundo Todos nosotros No podemos hacer más El resto está en tus manos Desmond ¿Qué? ¿Quién es Desmond? No entiendo Espera por favor Tengo muchas preguntas Pues Nanay Te las guardas para más adelante ¿Pero qué coño? ¡Yup! ¿Qué coño en did? Unos diez minutos hasta aquí Necesito todo mi equipo Listos para irnos antes que ellos Desmond Ya, ya Sean, quiero que Rebeca y tú Embaléis todo el equipo que tenemos aquí Y lo carguéis en el camión Tú y yo nos encargaremos de los templarios ¿Es que están aquí? Solo era cuestión de tiempo que nos encontraran Me sorprende que hayan tardado tanto ¡Vamos! ¡La hoja oculta Del maestro Hasashi Altaí 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 ¿Cuál es el plan? Abandonamos este lugar Y después qué Tenemos otra guarida Esta Tenemos compañía El camión está allí delante Se gante Señor Miles Qué casualidad tan inesperada Y a la vez agradable Creía que tendría que malgastar más hombres con usted Gracias por ahorrarme el trabajo ¿Qué quiere, Vidic? Que vuelva a casa Le echamos mucho de menos Aún tenemos que hacer muchas cosas juntos No sueñe con ello, Warren Ha vuelto a decepcionarme Señorita Stilman Hace tiempo le salvé la vida ¿Se acuerda? ¿Es así como me lo paga? Solo me salvó Para seguir haciendo experimentos con la gente Y destruyendo vidas ¿Y todo para qué? Otra vez esa aburrida discusión Le recuerdo que estuvo allí a mi ladro Durante todo el proceso Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como yo Tienes que detenerle Estoy de acuerdo Antes de que me siga haciendo reflexionar sobre mis actos No, de hecho... Verá Vengan Y... ya está Y así no matamos a nadie Estos son unos pobres empleados Pero le estás rompiendo el cráneo Y no estoy matando a nadie No son espadas Son tonjas Mira, mira como es esa cosa Ese está re vivo Te lo prometo yo que está vivo Ese también está re vivo Está pero... Uff Mañana tiene el cumple de la hija Y va a ocupar Pero por haber sobrevivido A esto va A hacer el... El alma de la hija Vaya, parece que el señor Miles ha venido a pelear Vení, te enseño Ah, ah, Doc Parece que solo quedamos usted y yo Disfrute de su victoria, señor Miles Es solo temporal Desmond Tenemos que irnos Por fin llegáis Vamos, ayuda a Lucy a subir a la furgoneta Rápido, Desmond Debemos irnos Ya tendrás otra ocasión, Desmond Warren acabará llevándose su merecido Te lo prometo ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Hay una cabaña al norte Allí estaremos a salvo Aunque sea poco tiempo Tengo que analizar las grabaciones de la sesión Y averiguar qué está pasando ¿Y después qué? Allá vamos Os tengo a todos conectados Nos espera un largo viaje Así que supongo que no os importará Que juguemos un poco con el ánimos Vale, pero antes tengo algunas preguntas ¿Qué demonios era eso que había en la cripta? Lo que viste demuestra que mis temores estaban fundados Los templarios no son ni de lejos la peor amenaza ¿Entonces es el Sol? ¿Y qué va a hacer? ¿Achicharrar la Tierra? Lo dudo, pero tampoco lo sé Según ciertas teorías El campo magnético terrestre se está debilitando Una llamarada lo bastante fuerte Podría causar una inversión de los polos magnéticos Es todo teórico Pero si ocurriera El planeta podría volverse geológicamente inestable Muy inestable Ya sé que todo esto parece pseudociencia Pero está claro que la gente de esa primera civilización Sufrió una gran catástrofe Y aquella mujer, Nerva Parece creer que va a volver a ocurrir O sea que estamos jodidos Aún no lo sé Canta la capacidad de sintaxis Y tú dédicate a buscar en tus memorias Quizás se nos haya pasado algo Muy bien Mejor será que empiece ya Admir Antoni Hemos finiquitado Lo hemos terminado Assassin's Creed 2 Ahora Vamos a hacer una concesión En su día Fue de lo más innovador Rompedor y logro Hoy en día Si otras cosas Se han quedado un poquito viejitas Y bueno Hay tedio Porque A veces el desafío consiste en Hordas y hordas de enemigos Que Simplemente por Tardar en matar Los desafíos No Los reales Los desafíos Nada más para el conjunto Pero Pero en su momento Si Fue 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 A nivel Tardar A nivel técnico Espectacular Hacer Hacer la misión Sigilosamente Como Ninja Como Ajaxin Y Mejor Mato Estos dos Monjes Que me están dando Cobertura El 1 Era mejor A nivel Control No entiendo Cómo Carajo Pudieron Emperarlo No me había dado Cuentas En su momento O sea Recordaba Que puteaba Mucho A Desmond Más De lo que Puteaba Al Tair Pero no Recordaba Que fuera A tal Nivel Pero bueno Cosas Que pasan Y después A nivel De la historia Ya lo he dicho Desmond Eh Desmond Bueno Desmond Si Todo bien Desmond Te entiendo Eh Lucy Joan La historia Fuera del Animus Sigue siendo Muy Sigue siendo Espectacular Ver cómo Se van Entregiendo Los Los hilos Y cómo Nuestra única Forma O arma Defensa Es la búsqueda De información A través Del Animus Eh Pero No se puede Eso Acabez De algo La historia Dentro del Animus La historia De hecho Auditorio de Afrensia Nunca empaticé mucho con Ezio y ahora que estoy grandecito con bastante pelo en los huevos Menos Menos Así que No puedo decir que O sea Es entretenida la historia Supongo No Nada Eh Pero A mí por lo menos No me parece No me llena tanto Terminar esto Como Me llena Como me ha llenado el El uno Siempre que rajodo el uno Pesa la repetibilidad Pesa lo A veces cancino Pesa un montón de cosas Termino el uno Y yo me quedo como Sí Sí Joyas Sí Eh Me deja Un buen sabor de boca Acá No sé Hay No sé si es por La excesiva duración Del juego Con poca variación Para lo excesivo Para lo grande que es Eh Llega un punto que te harta No sé si es por La historia en sí Que no me parece Tan rompedora No sé No sé cuál es el aspecto De la historia No sabría identificarlo Aparte de la personalidad de Ezio No sabría identificar Cuál es el aspecto Que No me Termina de Convencer De la historia Sé que hay algo Sé que hay Sé que tiene elementos Para que me guste la historia Pero a la vez Hay un montón de elementos Que no me terminan de gustar Tienen personajes Que me caen muy bien Como el tío Mario Eh Bartolomeo Esperen que me pico Me pica ahí Eh Bartolomeo Da Vinci Eh Son personajes que Que me caen bien Rosa Rosa Sí, Rosa Eh Pero Incluso A ver Pero Acá Por ejemplo No Lo Salvo Rodrigo Rodrigo Borgia Que es un Que es el Villano Es el enemigo Que vemos No hay entre las sombras Pero por ahí No No lo llegamos a conocer Realmente O sea Vemos A eso Y no Pero no llegamos a conocerlo No llegamos a Interactuar con él En ningún momento Vemos Vemos Vestigios De su personalidad Y nada más Eh No 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 tiene mayor profundidad Que todos los otros enemigos Que hemos estado Con lo que hemos estado Cavando No tiene mayor profundidad Que esa Bonarora Creo que En pos De favorecer El En pos De favorecer El El ¿Viste Borgia? No En pos De favorecer El desarrollo De los personajes Aliados Se ha entrado En decremento De Del De los personajes De los antagonistas Ah Este es el cuadro Estaba buscando De los antagonistas Y eso Parece que no Pero se nota Porque En el 1 Se había hecho mejor Perdón que Perdón que sea tan Tan hincha A ver Repito Si voy a recomendar Un juego A De asas Si alguien Probable Si tengo que elegir Entre el 1 y el 2 Le diría el 2 Porque Bueno Es más Ameno y divertido Pero Personalmente A muchos niveles El 1 Para mi Es un Mejor O sea Hijo de puta ¿Dónde? ¿Qué cuadros me faltaron? Está mostrando las tetas Este video Ha sido desmonetizado Automáticamente Este stream Vas a hacer Más 18 Un cuadro Me faltó Dos cuadros Me faltaron De mierda Si más No es que son chiquitos ¿Viste? ¿Dónde mierda Pueden estar eso? No, no, no Yo este juego No lo termino Sin tener todos los juegos Por orgullo personal Más que por Necesidad Aparte Si me da tiempo Para ir charlando De resto Eso No No conozco Acá Aparece un enemigo Nos presenta Una descripción Una historia Y Con suerte Una o dos interacciones Chao Listo A matarlo Se muere En el otro Teníamos Nuestro tiempo Para Para Nuestro enemigo Para Conocerlo Teníamos Nuestro No Si es tímido Solo pretendo Cuidarte Con la hoja Me basta Con mis dos puños Me basta Eh A ver Vamos a ir a Primera La Toscana Eh Teníamos Teníamos Nuestro tiempo Para Conocerlo Para Para Ver las Interacciones A través Del entorno Teníamos Que Ir Viendo Que es Lo que Hacía Teníamos Una escena En la que Se nos presenta Terminaba Siendo Repetitivo A veces Si Pero Teníamos Una escena En la que Se nos Presentaba Como Que Clase De Persona Era Él Teníamos La oportunidad De Teníamos Que Estudiar A nuestro Enemigo Esa Era La Buena Parte La Clave Del Asesinato No Solo Estudiar O sea No podíamos Planificar Si no Estudiamos A nuestro Enemigo Si no Lo Conocíamos Todo Esto De Pensar De Entender A nuestro Enemigo Y Que Nos Vaya Planteando Las Dudas Venid Amigos Tengo Que Haciendo La Que Van Generando La No Te Olvides De Recomendarme A tus Amigos Que Van Generando El Desarrollo De Personaje De Altair Acá Se Pierde Porque Ezio Ya De Paso Tiene Una Personidad Muy Marcada Ya Tiene Un Objetivo Muy Marcado Y El Objetivo Va Variando Osea Va Evolucionando Pero En Ningún Momento Lo Hace Debido A Al Conocimiento De Sus Enemigos Lo Hace Simplemente Porque Va Madurando En Algunos Aspectos No 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 Pensé Que era La La Otra Así Que Lo Siento Pero Pero No Se lo Agradezco Mira Niña Pero No La La Historia La Revelación Al Final La Revelación Al Final De Todo Esto La Parte Del Descubrimiento De Los Que Vinieron Antes De Lo Y De Todo Esto Si Está La Verdad Que Te llena Más Porque Es Como Wow Estoy Descubriendo El Tema De Las Memorias De Dieciséis Y Toda Esa Parte Si La Verdad Que Me Gusta Me Gusta Mucho Más Pero Lo Lo Amor Lo Debido Al Mal Us De Los Ir El A Llego Cien veces con la del 1 Me quedo cientos de veces antes con la del 1 ¿Vendrá alguno acá a querer explicarme por qué en todo sentido el 2 es inmensamente superior? Y yo le daré la razón, pero hay una frase que dice que a veces las cosas son más que la suma de sus partes Y para mí, si bien a nivel individual, si analizamos individualmente cada aspecto del juego El 2 es superior en todo sentido El 1, como digo, sería inferior, pero logra hacer que todo se sienta mejor Y eso para mí es más valioso Y es por eso que este juego lo terminé vistiendo la túnica Del que para mí, hasta ahora, no ha sido superado como protagonista de ningún juego Gracias al Siski Altair Y con eso, y viendo los dos cuadritos que nos faltaban Están aquí Se está masturbando No, está en una pose relajada Se está masturbando Oh no Está por proceder a la sodomización La sodomización furra Está por proceder a la sodomización furra Sacro amor, amor profe Ah, claro Porque son Son lesbianas Valeria, aquí se guardan tus cuadros No, shit Orgía Todo lo tenés que relacionar con sexo Todo en esta época estaba relacionado con sexo Y fuera de esta época también Mira Ahí Simonetta Vexpusio Piero Dicomiso Simonetta Vexpusio, considerada por muchos como la mujer más bella de Florencia Posa con los pechos desnudos Fue amante de Giuliano de Medici Míralo aquí Lo están por Lo están sodomizando Se lo están crucificando por Lo están sodomizando Las tres gracias Rafael Las tres gracias Le dan las manzanas doradas A las esperices de Escipión Como recompensa por elegir a Minerva Encarnación de la virtud Venus en el espejo Mabeus Venus, la diosa romana del amor Contempla su propia imagen en el espejo Y bueno Y para terminar Y para terminar De una vez Con esto Voy a hacerlo así Primero Hacemos así Luego Hacemos lo siguiente Hacemos así Creo que esta sirve Espérenme Espérenme Sí, esta sirve Qué calidad de mierda Pero no sirve Hago Más o menos Por acá Una captura de pantalla Corre 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 Un salto Hoy es mi día De la jornada De la jornada Con la tortura Artística Y de grandes talentos Y de la jornada Debería estar en español Así que Iría como un carajo Tiene más plata que yo Pero si se tuvo que juntarla Así en plumas Posta Obviamente Que va a tardar más tiempo Y más tiempo Significa más plata ¿Qué pasa? Y ahora vuelve a hablar Y ahora vuelve a hablar En teoría a ver si la muestra Capa auditores Llevar la capa auditores fuera de Monterillón Y aumenta tu notoriedad de inmediato Los guardias investigarán tus actos En cuanto te vean Y no podrás realizar tareas de baja notoriedad Como arrancar carteles o sobornos Y eso es todo Bueno Gente, espero que hayan disfrutado este viaje Conmigo Que la hayamos pasado bien Y nada, le daremos un descanso A la Hajin Porque tengo muchas ganas de jugar Ori Ori 2 Ori 2 Si, si Tengo muchísimas ganas de jugarlo Desde que me enteré que iba a salir Estuve con el hype Altísimo Y lo estuve esperando Para poder jugarlo con ustedes Y ahora sale el Almiracros Y están todos con eso No me importa Que llego una semana tarde No me importa Voy a jugar al Ori Al Ori Y la vamos a pasar muy bien Así que nada Maestro y maestras Que dios lo bendigo Si no que vendió la verdad Mucha suerte Nos estamos viendo En el próximo stream Que llevamos una hora y quince Nada más Para hacer que estamos Fuera de horario Estamos bien Así que nada Nos estamos viendo Chau chau